Vamos a conversar los próximos minutos con Francisco Tellez, que es el presidente del CDM, del Club Deportivo Medidense. Un club que ahora mismo pues está llevando a cabo esa fusión de ambos clubes porque hay muchas cosas que contarles. Pero también vamos a hablar con Kiko porque es socio del Real Valladolid y seguramente que tiene que estar un poco afectado por lo que pasó el domingo. Kiko, buenas noches. Buenas noches. Empezamos hablando del Real Valladolid. ¿Afectado por lo que pasó el domingo o no? ¿Por ese descenso a segunda B? Segunda B, ¿no? La segunda, perdón, la segunda. Bueno, afectado, ¿no? Se veía venir cuando tú planificas una cosa mal, pues al final te terminas saliendo mal. Y en principio ahora, pues yo la verdad es que cuando cambiaron de entrenador, lo dije que a mí no me... Que nos íbamos a acordar de Pacheta. ¿Por qué? Estaba fuera de descenso y porque le marqué el Madrid un 6-0 en un partido, pues tampoco... Tampoco es nada alarmante. Otra cosa que hubiese dicho, te ha bajado el Cádiz 4-0 en el Zorrilla o 5-0 en el Zorrilla. Pero en el Bernabéu un 6-0, que bueno, un día que el Madrid estaba enchufado y tal, pues déjalo. Pero el equipo estaba jugando relativamente bien, pues jugaba casi como ahora, pero presionando mucho más. Porque nos estamos un poco distrayendo de la realidad, porque la realidad es que el pasado domingo tiene que haber conseguido la victoria. Estaba en sus manos. Una victoria del Real Valladolid terminaba con cualquier especulación. Y no lo consiguió. Y a mí me parece mal que sean incapaces de crear un peligro extremo de decir... No creo que era un peligro. Dos tiros ahí lejanos. Que sí, que sí. El partido del domingo... Tú tienes que ganar sí o sí ese partido que te juega la vida. El Valladolid no supo enfocarle. Todo el mundo ha hecho los deberes. Hizo los deberes el Getafe con el empate que le venía bien. Claro. El Almería con el Español... Le venía bien. Todos. El Celta ganó al Barcelona. Todos. Todos los equipos... No, vamos a ver. Que te digo... El Valladolid el domingo jugó muy mal. El Cádiz ganó. Jugó muy mal. Además, no supo enfocar el partido, porque parece mentira que nadie conozca, menos el entrenador del Valladolid, que creo que no se entera de cuál es la Liga Española. O la Liga Europea, mejor dicho. Pero sabiendo cómo es Bordalás, que se lo tenían que haber hecho, que es un perro de presa y que te pone... El Getafe salió a esperar atrás y dijo, tranquilo, si a mí el empate me viene de maravilla. Que me vengan. Claro, se cerraba. El Valladolid venga a mover pa' uno o pa' otro. Que el Roquemesa... Aguado, Aguado, Roquemesa. Pum, pum, pum. Ahí tienes que meter tíos que te metan balones arriba y que provoquen despistes, distracciones, y a lo mejor alguna entra. Pero estar esperando, esperando. Y luego, a ver, a ver si el español nos ayuda. No, perdona. Eso tenemos que hacerlo nosotros. Y ya te digo, en ese sentido, a mí no me gustó nada el partido. Yo lo dije desde el primer momento. No me gusta cómo están jugando, porque no están jugando a nada. Y luego, este hombre que está haciendo unas alineaciones rarísimas, rarísimas, porque te saca jugadores que... Yo, bueno, supongo que él les verá cómo entrenan. Pero la verdad es que luego, en el partido, y el ejemplo que tenemos con Quique Pérez, que es un jugador que tiene que llegar con el balón hasta la portería. Pierde el balón, pero es que luego no intenta recuperarle. Y encima se cabrea, no sé qué, tal. O sea, son situaciones de estas. Y jugadores de estos, que el otro día les echábamos de menos, que te hacen jugadas entre líneas, de meterse... No se ha enterado desde el primer día que vino, no se ha enterado de cómo se juega en Euro. Y muchas veces los jugadores lo han dicho, que no saben a qué juegan. Tan pronto juegan con tres centrales, con dos centrales, si mete dos centrales, los laterales los mete carreros, cuando a lo mejor es al revés. O sea, situaciones... Yo te digo una cosa, ¿eh? Le va a costar subir al Valladolid, ¿eh? Con este entrenador, sí. O con el que venga, le va a costar subir, ¿eh? Que hay equipos... La segunda división es muy complicada, es muy dura. Es muy dura. La segunda división es muy dura. Ahora hay que ver la plantilla, porque hay jugadores que hay que hacer limpieza y darles libertad, que hay muchas renovaciones pendientes y que yo entiendo que muchos de ellos tienen que dejarles que se vayan y luego ver qué jugadores traen y dicen que va a seguir este entrenador. Con este entrenador yo soy de los que creo que no subimos. No subimos porque no sabe a qué quiere jugar. El equipo no sabe a qué quiere jugar. Y este año, en segunda división, que es mucho más dura que la primera, por la primera división, porque es difícil mantenerse en primera, pero subir de segunda a primera es muy complicado. Una liga muy dura, muy muy dura. Con Pacheta subimos el último día, medio de rebote, porque, bueno, por aquellos partidos que nos favorecieron y tal. Luego se podía haber subido también en el play-off, ¿no? Pero bueno, ascenso directo. Y te digo una cosa, está el español ahí, que el español va a querer subir sí o sí. Sí, sí, no, el español tiene una plantilla muy buena. El español es un tipo que va a estar una temporada. Y vamos a ver ahora qué es eso, porque el Levante está, si sube o no sube, que yo creo que va a subir, pero están el Alavés y el Eibar, que son duros. Los que bajan ahora, los que han bajado también, está el español que ha bajado, el elche, bueno, pues a ver qué, quizá a lo mejor sea el más flojo, pero el español te va a preparar una plantilla para poder subir como la otra vez, que bajó y subió rápidamente, subió directo. Yo lo veo complicado con este, si es verdad que le van a dejar, que dicen, ayer salió Ronaldo diciendo que le van a mantener como entrenador, lo veo complicado subir, pero bueno, hay que esperar a ver qué plantilla hacen, pero tienen que tener jugadores que cierren en defensa, porque el Valladolid ha jugado en primera división con la plantilla de segunda. Con la plantilla de segunda. Menos los fichajes que se hicieron en Navidades, que luego hubo mala suerte, porque el Machís se lesionó, Amalá sigue lesionado, el Hongraga, que el otro día era para que hubiese estado en el equipo y se autoescluyó, sabiendo que tiene cuatro tarjetas. Nadie es capaz de decirle, oye, ojo, que con la quinta te quedas sin jugar. O sea, Monchu, que también es un jugador que se mete mucho para dentro, lo mismo, o sea, esos jugadores tienen que pensar que si tienen cuatro, no te pueden sacar una amarilla por las buenas. Y bueno, pues ahora a ver qué es lo que pasa. La segunda es muy dura. Es muy dura y muy dura, y aparte de eso es un pozo que te va a costar salir, que luego la afición tampoco responde, como en primera división. Y vamos a ver si la afición responde, como la otra vez que se bajó, que renovamos muchísimo el carné. Yo soy de los que creo que este año, no sé, ojalá me equivoque, no va a haber tantas renovaciones, ni va a haber tanto empuje como hubo cuando vino Pacheta, después del descenso con Sergio. Vamos a ver qué es lo que pasa y si la afición responde o no, porque como la afición no respondamos, el equipo se viene abajo. Hay un poco de decepción. Es más, fíjate, terminó el partido y otras condiciones normales, bueno, pues cuando se defiende hay broncas y tal, y la gente salía del campo como subiendo, bueno, pues es que ya lo veíamos venir, es que se veía venir, se veía venir porque el equipo no jugaba nada, porque con este hombre es que no jugaba nada, muy alterado, muy nervioso para aquí, saltando para el otro lado, pero más preocupado casi del árbitro y de otras cosas que de organizar el equipo. Y no... A ver qué pasa, digo, porque es verdad que la cosa no va a pintar bien, la próxima temporada el equipo ojalá tenga la fortuna como hace el año pasado, que subió enseguida, bajó y subió, pero eso no va a pasar siempre. Sí, sí, va a ser complicado. Que hay equipos en segunda que son muy lichadores y con presupuestos también grandes. No, no, bueno, el presupuesto, pero el presupuesto que le marca a la federación. ¿Tiene que el Zaragoza? ¿El Zaragoza los años que lleva? Sí, pero vamos a ver. ¿En segunda división? Yo, ojo, también digo una cosa, y hay muchas críticas a Ronaldo. Yo lo que quisiera preguntar es, cuando Ronaldo se hace equipo, un cargo del equipo que se mantiene el mismo nivel económico y tal y igual, ¿qué habría pasado si viene otro cuando el Suárez tenía que venderle, porque estaba, el Valladolid entonces estaba en la bancarrota, y mira lo que le ha pasado al Málaga? Que el Málaga está a punto de desaparecer. Nosotros nos hemos mantenido ahí. El presupuesto es el que te marca la liga, porque tú no puedes coger y, voy a fichar a quien me parezca, pero si luego la liga te dice, hasta aquí puedes pagar de sueldos, pues no hay más que rascar. Y el Zaragoza, el Zaragoza está ahí, están intentando, bueno, pues, salvar el equipo, pero últimamente los que están subiendo casi son los que bajan, los que han bajado el año anterior, porque este año que ha subido el Granada, es verdad que ha subido Las Palmas, porque ha hecho un buen equipo, a mí el entrenador de Las Palmas, García Pimienta, me gusta mucho, lo conozco desde muchos años, y me gusta como entrena, pero luego ahí están, fíjate, está, menos el Albacete que se ha metido, está el Levante, que bajó, el Eibar, que no consigue subir, el Alavés, o sea, que se están jugando entre todos ellos el ascenso, para una plaza, quiere decir que de los tres, dos van a quedar en segunda, que van a ser peleas más con el Español, con el Valladolid, con el Elche, algún equipo que siempre sube desde abajo, vamos a ver el Andorra que está preparando, hay un equipo para, en un par de años o tres, meterse arriba, o sea, es muy complicado. Bueno, dejamos al, Real Valladolid, por cierto, ¿qué te parece la marcha de Benzema? Bueno. ¿Sorprendido o no? No, sorprendido o no, porque llega un momento en esas situaciones que a lo mejor él le ha dado vueltas al tema, y claro, cuando te vienen con ofertas de estas, de 100 millones limpios, y te puedes llevar a todo lo que quieras contigo, y tal y cual, llega un momento en que dicen, ya lo tengo todo ganado, lo que ha sido muy extraño es que dijera el jueves, que quería terminar el contrato, el año que le quedaba, y luego el domingo por la mañana le diga al entrenador que se va. ¿Qué ha habido ahí? Pues ellos sabrán que cambio de planes ha habido, pero claro, bueno, no, son 130 millones, 100 millones por jugar, y otros 30 por ser embajador, porque como estas gentes tienen el dinero por castigo, bueno, es que no saben qué hacer con ello, pues ayer ha salido la noticia, que ahora Arabia ha privatizado a los clubes, y pueden gastarse todo lo que quieran, todo lo que quieran, mira, dicen que si seguramente sean compañeros en el mismo equipo, Sergio Ramos y él, pues contra eso no puede competir. Oye, ¿Messi al Barcelona o no? Pues habría que preguntárselo a Tebas. Sí. A ver, yo creo que no, yo creo que no. A ver qué temporada tenemos, la próxima temporada en primera división. Bueno, vamos a hablar de lo que tú quieres, que tanto te gusta, que es el CDM. Exacto, efectivamente. De negociaciones. Que te iba a ver, te iba a ver corto abajo, cuando has empezado a verte he dicho, primero el CDM y luego el Valladolid, pero bueno, digo, le iremos controlando. Bueno, fusión de equipos, ¿cómo está ese tema ahora mismo? Pues ya tenemos firmados todos los documentos, tanto el fútbol femenino, el equipo PAC, como nosotros, ya hemos firmado todo, tenemos ya las actas de los dos clubes conjuntos, y ahora falta presentárselo a Federación, que no diga Federación, si se lo podemos mandar por correo electrónico, ahora hace un rato hemos estado hablando con Federación, a ver, y no hemos conseguido que nos dijeran al final si tenemos que llevarlo en persona o no, y si no, pues un día de estos cogeremos el coche, se lo llevamos a Valladolid, a la Federación, la fusión de los dos clubes, y a caminar juntos, y ahora ya estamos preparando el equipo, que en principio, otra historia, en principio vamos a jugar la liga doble G, que es la que nos hemos quedado, pero ahí tiene la Federación también montado un fregado, que no se sabe quién va a encender a la Gonalpi, a la categoría por encima, nosotros en principio, el equipo le estamos planificando de cara a que vamos a jugar en la misma categoría, pero el Palencia ha metido una denuncia, además con toda la razón del mundo, pues tiene, para mí, bajo mi punto de vista, le asiste la razón de la metedura de pata en el periodo de ascenso que ha cometido la Federación, pero esos son otros temas que a nosotros, digamos, no nos afectan, nosotros lo que estamos ahora es trabajando en la planificación de la próxima temporada, también ya el Valladolid está al tanto de Medina y Unferado, porque dicen que es que los jugadores nuestros, si se van de aquí, no se pueden ir más que al Valladolid, eso es totalmente falso, o sea, los jugadores nuestros pueden fichar por quien quiera, nosotros, el acuerdo que tenemos con el Valladolid es un acuerdo de colaboración, de mejora de conocimientos, tanto de entrenadores como de jugadores, y de una palabra muy rara de ellos, no es filialidad, es afiliación en el sentido de que si ahora tenemos nuestro jugador que se quiere ir, pues no sé, a toda la silla, por ejemplo, a jugar, ponemos un ejemplo, pues la obligación nuestra es notificar al Valladolid, oye, Real Valladolid, tal jugador se quiere ir a tal equipo, y él dice, pues vale, que se vaya, oye, pues mira, nos interesaría nosotros, le ponemos un contacto con los padres, y los padres deciden dónde se va, pero no es cierto que nos han venido diciendo que es que nuestros jugadores solamente si se van de aquí se pueden ir al Valladolid, es mentira, la colaboración nuestra en tema de alimentación, de psicología, formación de entrenadores, formación de jugadores, intercambio de jugadores, en el sentido de jugadores nuestros que vayan a entrenar a los anexos para aprender más, y entrenadores que van a venir aquí a enseñar más a los entrenadores nuestros, y nada más, no recogen nada más el... O sea, la próxima temporada tenéis un equipo femenino que va a militar en qué categoría? Ahora mismo, a día de hoy, en la liga doble G, o sea, la segunda regional. Segunda regional. Los equipos... Luego está el aficionado que ha subido a primera provincial, que ya están también trabajando reestructurando el equipo, porque me consta que hay muchos ofrecimientos, y según lo que nos ha comentado el entrenador, pues debe tener en torno a treinta y tantos jugadores para poder hacer la plantilla, obviamente tendrán que descartar, porque tienen que ser 22 el máximo, luego vamos a tener un equipo juvenil, que ya tenemos entrenadores, tenemos ya los jugadores, es verdad que todavía se puede apuntar alguno más, porque bueno, pues hasta llegar a los 22, pero ahora mismo tenemos 17 juveniles, o sea, que no tenemos ningún problema, un cadete, que también tenemos jugadores suficientes, aunque se ha hecho limpieza, porque había jugadores que no estábamos conformes con su comportamiento a nivel deportivo, ahí que no se ha confundido con el tema personal, para nada, nosotros lo único que miramos es el comportamiento a nivel deportivo, en vestuarios, en campos, todo esto, se ha hecho, pues una, entre comillas, limpieza o reestructuración de la plantilla, se han cogido jugadores nuevos, ha habido jugadores que se han dado la baja, luego están los dos infantiles, uno sube a segunda provincial, el otro se queda en tercera, también con dos plantillas completas, y ahora estamos mirando a ver si somos capaces de completar un alemín de fútbol siete, ahora mismo tenemos siete jugadores, que son pocos todavía, pero estamos esperando que alguien más se apunte, y después el alemín de fútbol sala, que ese ya tenemos jugadores también para que continúe en la categoría que estaba. Sé que ahora mismo en Medina del Campo solamente hay un equipo infantil de fútbol sala, ¿no? No, no, infantil de fútbol sala no hay ninguno. Alevín. A ver, Alevín, Alevín de fútbol sala. A ver, el tema de fútbol sala es que ahora, entre comillas, es complicado, complicado en el sentido de que provincial solo se hace hasta Alevín, lleva a la federación unas temporadas que no quiere sacar, es verdad, también tiene razón, que casi no se apuntan jugadores, o sea, equipos en infantiles, en fútbol sala, entre otras cosas, ¿por qué? Por un lado, la federación se empeñó en hacer categoría regional porque no había jugadores y equipos suficientes y los pocos equipos que había se fueron a jugar a la fundación, pues son de Valladolid, la mayoría y del entorno de Valladolid está jugando a la fundación, cuando la fundación municipal de deportes era una cosa que debía afectar solo exclusivamente a tema escolar, pero lo abrieron y ahí todos los clubes que han querido se han querido apuntar, incluso a nosotros nos ofrecieron también si queríamos jugar ahí, pero teníamos que jugar todos los partidos en Valladolid y yo dije que no, nosotros jugábamos allí, pero el día que le tocara venía un equipo que viniera aquí. Después está Sofusa, que creo que también hace liga, conclusión, que la federación se quedó con la regional y nosotros hemos jugado ya algunos años en regional, pero la regional infantil es muy dura, muy fuerte, primero hay desplazamientos muy largos y ahí muchas veces estás a lo que los padres deciden, pues los padres dicen no, no, yo apunto a mi hijo a fútbol sala en infantiles, pero quiero que vaya a Valladolid, a Mojados, a Olmedo, a Pellafiel, a Tornesillas, donde sea, en la provincia, pero claro, cuando le dicen, mira, hay que ir a Burgos, hay que ir a León, hay que ir a, por ejemplo, a Albierzo, como hemos ido un año, a Benvibre, hay que ir a Ciudad, te dicen, oye, pues no, yo no quiero viajes de esos, entonces, no puedes apuntar equipo y para arriba igual. ¿Qué pasó con el equipo comarcal, con el comarcal de fútbol sala? No sé, creo que desapareció ya, este año no ha habido comarcal, eso ya te lo podría decir más el concejal de deportes o el técnico de deportes del Patronato, ¿Estás hablando de equipos de Valladolid y de aquí en Medina? Sé que este año ha habido, pero tampoco te lo sé explicar muy bien, sé que ha habido, como no salió comarcal en Medina, se integraron en la liga que hace diputación en primavera-verano, que han estado jugando ahí, algún equipo de Medina, no sé cuánto, sé que porque sé, jugaban en Carpio, en Rueda, deben jugar algún partido también en Medina, pero no estoy muy al tanto porque sé que desde el propio ayuntamiento de la concejal de deportes les ofrecieron, ya que no salía liga aquí, pues apuntarse allí. Es muy complicado porque la gente ahora, por un lado les pides compromiso y no quieren, no se quieren comprometer porque algunos que me dicen, fíjate lo que fue el fútbol sala en Medina y tal y cual, sí, pero si tú empiezas con que en cadetes no quieren, en juveniles está el tema de que muchos se van a estudiar a Valladolid, ya no están aquí, ya no pueden entrenar, cuando les dices el compromiso de que hay que viajar a varios sitios de estos, no te quieren y en aficionados pasa igual. Y luego, la comarcal, pues siempre han sacado a relucir el tema de la inscripción, que si era muy cara, que si no era muy cara, yo soy de los que creo que ahí lo que tiene que hacer el ayuntamiento, es decir, señores, organizar una liga comarcal cuesta tanto dinero, los clubs aportan esto y el ayuntamiento aporta esto, el porcentaje que sea cada uno. con ese de acuerdo pero ha sido una cosa que nunca los equipos me han preguntado, bueno, ¿a qué se destina, a qué no se destina? No sé si les han explicado, no se lo han explicado y unos por otros la casa sin barrer y la comarcal pues ha ido cayendo cada vez a peor, a peor, a peor, el año pasado ya no hubo y ahora va a ser muy difícil que se... Yo recuerdo, 33 equipos, que buen año, 33 equipos jugando... Sí, no, había equipos que se quedaban sin poder jugar. Kiko, el badminton, ¿qué me cuentas? Pues el badminton sigue su ruta normal formando jugadores, ahí está Hugo trabajando duro con ellos, preparando chavales, ya están algunos compitiendo, están compitiendo a nivel regional en las competiciones que hace la federación, han estado algunos en León, en Tudela se ha hecho otra competición, aquí en Medina se han hecho otro par de ellas y bueno, ahí estamos trabajando con chiquitos y luego por otro lado está los que se clasifican, que algunos dicen es que no van a nivel nacional, es que a nivel nacional, o sea, para poder participar tienes que tener un ranking ya bastante alto para que la federación te admita, porque tú te puedes apuntar pero si no tienes, es parecido al tenis, si no tienes puntuación suficiente, claro, no puedes participar en según qué competiciones, ¿no? Y ahí estamos otra vez intentando recuperar lo que teníamos años anteriores con jugadores de nivel pero que, bueno, pues estos chavales han crecido, se nos han ido ahora, estamos empezando atrás desde abajo. Pues Kiko, gracias por venir y hablaremos más adelante cuando tengáis las cosas más claras con la temporada del CDM, tanto en Bamington como las demás categorías en fútbol. Yo creo que en un par de semanas ya lo vamos a tener todo totalmente liquidado, conformado, o sea, sí que sabemos lo que hay y ahora solo falta, pues por ejemplo, en el tema de la fusión que la federación ya dé el visto bueno a la unión de los dos clubs para empezar. De hecho, estamos trabajando pero ya te digo, pero un poco extraoficialmente porque, bueno, todavía la federación no ha dado el ok, pero no creo que haya ningún problema para que los dos clubs nos fusionemos. Gracias, y como ven, buenas noches. Buenas noches. Gracias, y como ven,